Hoy hablaremos del para qué de la creación de un nuevo marco curricular. En primer lugar, se busca redefinir el carácter universalista y nacionalista del conocimiento, centrando la noción de lo comunitario como horizonte. Asimismo, reorientar la organización en que se disponen los aprendizajes, cambiando la disposición por asignaturas, la cual suele ser de manera fragmentada. Y finalmente, recuperar la relación didáctica de los docentes entre el currículo pensado y el currículo vivido, asumiendo su agencia como profesionales.